Hola que tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. Si te suena el nombre de Pro Tools dentro de la producción musical, pues sabrás que es eso. Es un programa para producir canciones, para grabar canciones, para editar, todo lo que tiene que ver con el audio. Y el nombre te suena porque es uno de los programas más famosos, uno de los primeros programas también de producción musical que existieron en el mercado para este fin. Hace un tiempo hice un video donde te mostraba cómo podías descargar el Pro Tools para tenerlo y poder estudiarlo, para poder trabajar. Y la novedad de todo esto es que era la versión gratuita de Pro Tools. Pues el día de hoy vamos a responder algunas preguntas del estilo de si sigue estando disponible, si sigue siendo gratuito, qué es lo que trae ahora, qué es lo que dejo de traer, y en qué casos recomiendo y en qué casos no utilizar este programa. Así que si quieres saber si Pro Tools es para ti, pues nos perdamos más tiempo y vamos al video. Ok, entonces estoy aquí en la página de avid.com, en la sección de Pro Tools, que como te dije es su programa de producción musical. Lo primero que tengo que decirte es que sí, sigue estando disponible la versión de prueba gratuita. Y no es una versión de prueba porque en realidad lo puedes seguir utilizando. Mira, estas son las cuatro versiones que tiene Pro Tools. Pro Tools Intro, Pro Tools Artist, Pro Tools Studio y Pro Tools Ultimate. Las tres últimas las tienes que comprar, bien, cada una tiene su precio por separado. Tienes una prueba gratuita de Pro Tools de 30 días que tiene todo, pero absolutamente todas las funciones. Pero está la versión intro que sigue estando gratuita, no tienes que pagar nada para tener esta versión. Ahora, si es gratuito, ¿por qué no todos utilizan esta versión de Pro Tools? Primero, por las limitaciones. Tiene muy pocas pistas, que ya vamos a ver cuántas. Y segundo, porque tienes que usar iLock para poder activar la licencia de este Pro Tools. Eso no tendría nada de malo si es que no fuera que al principio es un poquito complicado entenderlo de iLock. Y por eso tengo un video dedicado a iLock para que puedas entenderlo y te funcionen todos tus productos que requieran esta aplicación. Pero básicamente no es como que te descargas el programa y te anda. Tienes que hacerte una cuenta, tienes que hacerte una cuenta en iLock, tienes que vincular las dos cuentas, tienes que descargar el asistente de aplicaciones de Avid, tienes que descargar desde ahí el Pro Tools, instalarlo, activarlo con todo lo que acabamos de decir y recién lo puedes utilizar. Y todo para tener solamente 8 pistas de audio para grabar. Entonces, si bien Pro Tools Intro sigue siendo gratuito, pues como que le veo muchas complicaciones para que lo puedas utilizar. Luego de esto, si quieres empezar a estudiar o algún momento quieres adquirir o trabajar con Pro Tools directamente, pues sí te conviene hacer todo esto y empezar con Pro Tools Intro. Para que te vaya justamente eso, introduciéndote a lo que es la aplicación, que entiendas el flujo de trabajo, las combinaciones de teclas, cómo se conecta, cómo se configura. Porque todas las demás versiones, Artist, Studio y Ultimate, van a ser una versión con más pistas o con más herramientas que la versión Intro. Pues vamos a hacer una comparación justa de todo esto y vamos a ver qué es lo que tiene la versión Intro y qué tiene las demás. Para empezar, lo primero que te ofrece en la página de Avid cuando quieres adquirir alguna de las otras ediciones, es que ahora se ha convertido en un mecanismo de suscripción. Pero vamos a ver acá la comparación de la Intro, la Artist, la Studio y la Ultimate y vamos a ver qué incluye. Y acá te da una idea de más o menos para qué público está dedicado. Por ejemplo, te dice que la Intro, principalmente a principiantes, aficionados que acaban de empezar a crear música y sonidos. O sea, es para aquel que recién está empezando a introducirse en todo esto de la música. La Artist es para cualquiera que desee crear música y ritmos de calidad profesional con herramientas creativas y fáciles de usar. Yo te diría que también la Intro también te sirve para lo mismo, porque la Artist también tiene una limitación de pistas, pero ya lo vamos a ver más a fondo. La versión de Studio ya te dice que está dedicada para artistas, músicos y productores que necesiten el juego de herramientas completo para poder producir música profesional. Y la Ultimate es una versión totalmente profesional porque te permite configurar los sistemas propios de Pro Tools. O sea, hasta acá como que puedes utilizar cualquier interfaz y te va a andar en Ultimate también, pero viene con herramientas muy específicas de los hardware que tiene la versión de Pro Tools Ultimate. O sea, esta compañía no solamente se dedica a fabricar este programa, sino también equipos que sean dedicados para la producción musical. Y bueno, necesitas la versión de Pro Tools Ultimate para poder aprovechar los recursos de todos esos equipos. Por ejemplo, en las últimas tres versiones vienen con Melodyne y un montón de otras librerías y colecciones de sonidos. La versión Intro no. La cantidad de plugins también varía en todas las versiones. Y acá es lo que vamos, por ejemplo, el tema de las pistas. Por ejemplo, la primera versión, la gratuita, solamente tiene 8 pistas. La Artist 32. La siguiente son 512. O sea, con esta versión ya tienes muchísimas pistas. Yo creo que para una canción o para trabajar con audio, digamos, para canciones, para música, 512 pistas son sumamente suficientes. Mientras las 2048 pistas de la versión Ultimate ya creo que está más dedicado para gente que hace cine o cosas así. Pistas de instrumentos también te permite 8 solamente la gratuita, 32 la Artist, 512 la Studio y 512 la Ultimate. Y con esa misma configuración en las pistas MIDI, bueno, aquí también aparecen 8, 64, 1024 y 1024 para la última. Las pistas auxiliares o de carpeta que son muy importantes para cuando quieres hacer un bus de máster para la batería o cosas así. Bueno, o para enviar efectos ya ves que acá solamente tienes 4, acá 32, 128 y 1024. O sea, sí o sí para hacer una canción completa y con varios buses para cada etapa de la mezcla, pues sí que vas a necesitar estas pistas especiales. Y lo interesante es que las pistas de videos solamente funcionan en la versión Studio y en la versión Ultimate, que bueno que puedes poner varias pistas de videos. Por eso te digo, como que la última está más dedicada a todo ese aspecto de cine y esas cosas. La Mbox Studio, que es una de las últimas tarjetas de sonido que sacó la empresa de Avid, te funciona en todas las versiones, más que en las últimas te funcionan también en todas las otras. La Venue, la SSGL, la Carbon Pre y acá muchísimas más todavía que la verdad que no conozco todas estas. Pero que sepas que esto, las últimas versiones de Pro Tools más están dedicadas a estas herramientas o estas máquinas que tiene Avid, que te van a hacer que el programa le saques el mejor provecho. Y bueno, aquí también te voy a dejar entonces lo que es este link para que puedas comparar todo lo que trae aquí Avid y sus comparaciones entre las distintas versiones. Pero volviendo al tema puntual de todo este video y sobre la pregunta de si te conviene o no usar Pro Tools, pues yo creo que tendrías que organizar y ser sincero con tus prioridades como productor musical o como músico o como artista o como no sé, lo que quieras trabajar con la música. Porque si lo que quieres es un programa para plasmar tus ideas y no tener tantas limitaciones como la que tiene la versión gratuita, pues yo te diría que no optes por Pro Tools. Porque una, como viste, es un poquito complicado conseguir la versión gratuita y además de eso no estamos hablando de las exigencias que corren en la computadora para que pueda funcionar fluidamente el programa. Tienes que tener una computadora muy actual para que el programa te vaya muy livianito. Entonces, si eres alguien que recién está comenzando la producción musical y quieres plasmar sus ideas, no quieres tener mucho problema porque no le entiende mucho a estas cuestiones de las activaciones, las licencias, el iLog y todo eso. Y encima tienes una computadora medio viejita que no es de las últimas, que tiene un sistema Windows 10 con poca RAM, poco disco, poco procesador. Medio que no te conviene hacer todo este problema para tener Pro Tools Intro. Te convendría descargar Reaper o Waveform, no sé, una versión de KeyWall, medio viejita, aunque con Waveform y Reaper ya tendrías de sobra como para empezar a hacer todo esto que te ofrece Pro Tools de una manera un poquito más reducida, pero sin el límite de pistas, sin el límite de que no te va a andar bien el programa. O sea, es a lo que vas, a plasmar tus ideas. Ahora, si eres una persona que tiene el sueño de en algún momento trabajar en la industria con grandes equipos, con grandes productores y quieres acercarte a lo que es el mundo de Pro Tools, pues ahí sí que te conviene, aunque sea empezar con esta versión Intro, que es totalmente gratuita y que te va a permitir empezar a formarte en el flujo de trabajo del programa. Luego verás si quieres escalar, si necesitas escalar a la versión Artista o la versión Studio o la versión Ultimate, pero ve sabiendo que todas estas escaladas implican mucho gasto de dinero, no solamente por el programa, sino por todas las adecuaciones que tiene que tener tu estudio de grabación para que realmente le puedas sacar el provecho que te ofrece el programa. Y como te digo, desde que tengas un muy buen equipo de computadora, hasta que te empieces a hacer de los periféricos, tarjetas de sonido y todas esas cosas, para las que están hechos Pro Tools. Pero bueno, eso va a depender de cada uno y de las prioridades que tenga como músico, productor o persona que quiera trabajar con el audio. Y ya sabes mi opinión, no recomiendo que este acercamiento al programa lo hagas mediante la versión craqueada de Pro Tools. Una, porque la delincuencia cibernética está a la orden del día y ahora que tenemos tantas cosas como billeteras virtuales, correos, cuentas de tantas cosas, aquí en un solo dispositivo que es nuestra computadora, estás arriesgando muchísimo por probar el programa. Así es que no te recomiendo que vayas por ese lado. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Es un poco lo que quería transmitir en este video a lo largo de estos tiempos que estuve probando el programa y de todos los videos que le hice como para poder acercarlos a lo que es la producción con Pro Tools, instalar plugins y todo lo demás. Y de paso responder algunas incógnitas que habían quedado colgadas en los comentarios de tanto tiempo en estos videos. Pero ahora dime tú, ¿qué te parece esta opción que tiene Pro Tools con la versión gratuita y todas las demás? ¿Tú estarías dispuesto a descargar esta versión para empezar a trabajar con Pro Tools? ¿O ya vienes de años trabajando con Pro Tools y no lo cambiarías por nada? Pues déjame todas esas opiniones en los comentarios que me quiero enterar. Y como siempre, si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo, porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página donde tengo muchísimos recursos para la producción musical. Sígueme en mis redes sociales para que estés enterado de las novedades del mundo de la producción. Y si recién estás comenzando en todo esto y necesitas ayuda, inscríbete a mis clases virtuales. Y ya, sin más nada que decir, espero que les haya gustado muchísimo el video. Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos la próxima. Chau, chau.